Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Hernán Negrito. Señor Hernán, ¿por qué llego a clínica médica? Tuve un accidente en una moto y me lastimé un pie. ¿Y cómo le ha parecido la atención en esta clínica? Me ha parecido excelente, muy buen servicio. ¿Qué opinan de las instalaciones y de nuestro personal? Muy bonitas, muy bonitas y el personal estupendo, muy, muy formales. ¡Suscríbete al canal!